¡Cosa Buena! Vamos a bailar el sol Vamos a bailar Vamos a bailar el sol Vamos a bailar Señores me siento alegre Por eso traigo este sol Pa' que tú lo bailes negra Pegadita en un rincón Vamos a bailar el sol Vamos a bailar Vamos a bailar el sol Vamos a bailar Y yo que no soy de palo Aquí me pongo a cantar Porque si muero cantando No lo voy a lamentar Vamos a bailar el sol 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 Vamos a bailar De que yo vine pa' gozar Mamá Este es el sol Para bailar Pero que baila y baila guapacha Este es el sol Para gozar Que no te metas Si no va a bailar No lo voy a bailar el sol No lo voy a bailar el sol Vamos a bailar el sol Vamos a bailar el sol Que yo me llevo a la tumba, no, no, que yo me llevo a la tumba Pero rumbero, rumberito bueno, vamos a bailar Este es el son para gozar, oye que tú te vas a quedar sin gozar Este es el son para bailar, son y son y son y son, son y son nada más Este es el son Con veces quiero ver Este es el son 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 Para gozar No te metas si no vas a bailar y a gozar Este es el son Para bailar Oye que ve y te acumban chan Este es el son Este es el son Para gozar Son y son y son y son, son nada más Este es el son Para bailar Es que yo vine aquí a gozar No te metas si no vas a bailar